muy bien gente bienvenidos a lo que es la primera edición del lag breaker torneo online de killer insting organizado por lag fighter chile f2g salasio acá al micrófono y revisando el stream iniciamos un poco mal el torneo de hoy tuvimos algunos atrasos por lo que puede que el inicio de esta transmisión avanza un poco lento así que espero que lo tengan presente durante lo que el transcurso de este torneo vamos a ya comenzar con peleas por stream en breve hubo un pequeño problema técnico entre unos participantes lo que nos atrasó un poco vale batochi por seguir el canal pero espero que lo tengan en cuenta y ya empezaremos en breve con los sets por stream voy a ir revisando el bracket para que vayan viendo el avance y de todas formas voy a tratar de adelantar el tema para que podamos dar inicio a nuestro primer set en stream en los próximos minutos así que estén atentos ya voy a empezar a coordinar nuestro primer set de todas formas así que vamos a seguir luego con eso les recuerdo que pueden revisar el bracket con el comando el comando que se ve ahí en el chat ahí tenemos todo el progreso y Gracias por ver el video. Y bueno, obviamente mientras estemos realizando el torneo me van indicando si es que hay algún problema con el stream. La idea es que si hay algún problema lo vamos revisando en los tiempos muertos y así poder avanzar. Gracias por ver el video. Y bueno, como podrán notar en esta oportunidad estoy solo en las transmisiones. Voy a estar comentando el torneo en esta oportunidad. Yo de Killer Instinct tanta familiaridad no tengo. Pero de todas formas voy a hacer lo posible para mantenerme al tanto. Si es que cometo algún error durante el castigo me avisan para poder indicarlo. Ah, ya me informan ahí, están informando de resultados de losers también. Para que podamos ir avanzando por ese lado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya después de una espera gigante, por fin tenemos nuestra Espertumiversal en stream. Va a ir BF Bostano contra Katox. Así que demos inicio a esto. Ya. Entonces, ustedes me tienen que informar. Vamos a iniciar en breve con esto. Desconozco los personajes de los que van a jugar, así que vamos a dejarlo en incógnito. Así que sin más que decir, esperemos que inician. Vamos a ir. 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 Ya. Ok, primer set dentro de este Black Breaker 1 Tenemos a Katox contra BigBoss Tano Ok, Arya contra Kingwoo Comenzando bastante en Katox Uh, fallo Ya, lo consigue ir nuevamente De momento, uh, Counter Breaker bien Bien, por fin logra chutarle Vamos con todo ese daño Uh, 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 uh Uh, uh, uh Muy bien Ahora con la ventaja a Kingwoo Veamos cómo avanza esto 0-0 al marcador de momento Un lockout, vamos, sigue el combo Uh, fallo Ah, no Sigue Sigue el logo, vamos Vamos a ver si esto se acabó Y ahí va 1-0 Voy a ser bastante franco en este caso para comentarles que yo estos dos personajes no tengo idea Así que, el feedback que yo puedo dar a este set es bastante bajo De todas formas, ya comentando lo que ocurrió ahora mismo, tenemos la ventaja para Katox Ya veremos si es que BigBoss Tano puede remontar aquí Tendremos algún cambio Ya mantemos personajes y nos vamos a la segunda pelea Mientras está ocurriendo este set, le recuerdo a la gente que está en Losers Que vaya jugando sus peleas, la idea es que no nos atrasemos mucho ahí Ya comenzamos Va ese low Iniciando bastante bien el round de momento Katox Oh, no Se equivoca esta vez Y BigBoss Tano Está trabado a la esquina Hay buen daño delanteario Uh, no tiene nada que hacer, bien Como breaker Pero sigue en la esquina Vamos a conseguir el hit Bien Como breaker de vuelta Vamos de nuevo Vamos a encontrar la manera de salir Y ahí consigue el espacio Uh, tenemos el cambio de lado Muy bien Se va, uh, combo breaker a punto de acabar Uh, buenísimo Uh, buenísimo Oh, ese cross up Falla nuevamente Tano Pues mira ese daño De a poco A la esquina nuevamente Debe encontrar la manera de salir Muy bien Ahí sí consigue espacio Oh, nada que hacer Parece que todo se terminó Y efectivamente ¿Aún no? ¿No terminó? ¿Aún no? ¿Aún no el pixel mágico? Ah, no Nada que hacer Bueno La venta del evento En este caso Entonces Un poco parejo Por decirlo de una forma Bueno De todas maneras ahí terminó Katox con el 2-0 Continuamos con esto En Katox entonces pasa a lo que es la final de Winners Eh, Moderekal Mira, la idea de momento Es ver qué tal nos va con el torneo actual Y desde ahí planificarme si es que vamos a hacer otras cosas Todo depende de lo que sea más adelante Black Fighter Chile realiza torneos online de múltiples juegos Entonces Puede ir variando eso Todo depende de las fechas que tengamos a mano Entonces C, Tenemos que ver este Un saludo Un saludo Agrega bueno a continuación en stream se nos viene F2G cada contra Kutz tal como dije en algún momento lamentablemente el torneo de hoy ha atrasado bastante así que espero lo tengan presente vamos a iniciar pronto con la siguiente pelea bueno de momento obviamente en este caso yo tampoco yo desconozco en general a los players de killer así que no puedo indicar quiénes son sus main para actualizar lo que es la escena en el stream así que van a quedar incógnito por ahora ya nos viene pronto la pelea así que estén atentos lo estamos invitando ahora al lobby y y ya y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien gente volvimos... vamos a ver que se nos viene a continuación. ¡Suscríbete! Esto es Joker contra Woods. El ganador pasa la final de Winners del torneo de hoy. Jaego contra Kim Woo. Uh, Shadow Counter, bien Uh, ¿me entiende? Uh, se equivoca con el agarre Shadow Counter, aquí tiene la chance Goods Puede remontar Tiene el daño ¿Dapoco? ¿Dapoco? Busco el agarre y listo Saludos ahí a Vaxanis No, vamos a ver, mi Dactyl no quillizo Igual le tiré la... soy indirecta Pero no vesco Oh, mantiene por delante Vamos a ver si cagó Uy Y Joker con el 1-0 No puedo hacer mucho Goods aquí Supreme Victory Continuamos 1-0 el marcador El ganador de este set pasa A la final de Winners Tenemos el Mirror de Jago ahora Y aquí vamos El DP de a poco Vamos al agarre Uh, falla el agarre Ahí está Falla el DP Le da la chance aquí A Joker de hacer el combo Uh, falla el DP de nuevo Fuera el agarre Buscando combos cortos De momento Yéndose la segura Move el U Extiende desde el Overhead Tengo el combo breaker Voy a llegar a la hora Está el DP El Overhead de nuevo Oye, con todo Joker A solo un paso De llegar a la final de Winners Ahí está el techeo ¿Quién va a pegar? Oye, ahí también a Joker Le quitan la primera barra Y nos vamos A la última parte De este set ¿Quién pasará Por Winners? Al DP Uh, DP de vuelta Muy bien Que no se agarre Extiende Oh, esos techeos Consigue el hit Combo breaker Muy bien Uh, Shadow Counter Oh, es una buena oportunidad Uh, quería bitear Falló Ya está Uh, apunto Combo breaker Está en la nada Guts ahora Se puede terminar esto ahora Oh, consigue el hit Y hasta acá llegamos Uh, todavía no Un hit más El techeo Ambos en peligro Oh, y pegó el low Hasta acá llegamos Empate Empate Your path Ends here Awesome victory Welcome Se nos viene el desempate Ahora ¿Quién llegará A la final de Winners? ¿Quién llegará a la final de Winners? Continuamos ¿Ah? ¿Qué pasó? Ok, vamos No entendí muy bien Qué pasó al principio Del set Pero Vamos a continuar De todas formas Duero de Previstiles En este momento Oh, el overhead Oh, y tratando de bitear Pero falla Vamos por el cross up Mantiene por delante Ok A este momento Joker con la ventaja Mucho cuidado Esperando el momento oportuno para pegar Uh, Shadow Counter Y ahí metiendo el DP Ya estamos menos parejos ahora Ahora sí Shadow Counter nuevamente Vamos bien, como habréis que muy bien Se mantiene de todas formas Último momento de este set, ahora sí Veremos quién llega a la final de Winners Ahí va el DP Tenemos agarre de vuelta Otro más Uh, está el DP, consigue el hit Hasta acá llegamos parece No, todavía no, todavía no Aún queda un poco Se salva Woods Recupera un poco de vida Consigue el hit de bastante lejos El techeo Nuevamente estamos en las últimas ¿Quién va a pegar? No voy a pegar En la de proyectiles nuevamente Eh, que no voy a pegar En la de proyectiles nuevamente En la de proyectiles nuevamente Uh, se está acabando el tiempo Cuatro Tres Dos Uno Y nos vemos Time out y tenemos al ganador Dos Uno para Joker Joker entonces pasa a la final de Winners Y nos vemos muy bien entonces se nos viene la final de winners del torneo, mientras tanto voy a actualizar aquí los marcadores Kevin ganó su pelea en losers 2-1 así que vamos a actualizar el torneo del torneo voy a invitar entonces a los participantes para que continúes con esto final de winners del torneo de hoy y 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 ya están listos los participantes ya llegaron así que comencemos con esto y y y y y Ya vamos de a poco, se mantiene en el aire de momento, saca Katox, mantiendo la distancia Consigue el hit, se equivocan, le da la chance aquí a Joker para conseguir un poco de daño, va de nuevo, combo breaker, bien, bloqueando el cross up, sigue bien por ahí Joker, pero ahí le pegan de nuevo, o estar gastando la barra y listo, recuerdo que este set es GT3 así que se nos viene el arco. No ha podido ser mucho Joker de momento. Pega el low, parece que se nos va, uuuh bien, peckea de forma correcta, aún tienes una oportunidad Joker, para el agarre. Joker delante, se equivoca, Katox, le da la chance, uuuh buenísima. Que tiene bien difícil de momento. Uuuh está Katox con el hit, uuuh, uno más y se acaba esto, uuuh se salvó Joker, y tenemos el 1-0, Katox ahí tiene que remontar ahora. La pelea sería bastante a favor de Katox, pero por alguna razón no lo consiguió llevarse el punto, ya veremos cómo avanza esto. 1-0 entonces, habrá algún cambio, mantendremos lo mismo, veremos ahora. 2-0 entonces, continuamos. Segunda pelea de esta final de Winners. 2-0 entonces, se trata de la 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 la. 2-0 entonces, ya veremos. 3-0, 2-0, 2-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0, 4-0, 3-0, 4-0, 4-0, 5-0, 6-0, 4-0, 5-0, 5-0. 3-0, 5-0, 5-0, 5-0, 6-0, 6-0, 5-0. pero de todas maneras se mantiene bien atrapado en la esquina pero falla el CDP, le da la chance a kathos de salir mucho counter pero no puede continuarlo vamos a conseguir el hit, vamos gastando la barra que? me perdi un poco de que pasa ahí pero pero bueno ahí parece que desconocido de parte entendí que pasó de todas formas ahí Joker se lleva a la pelea 2-0 vamos a continuar con esto ventaja entonces 2-0 al marcador no 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 nada en esta primera parte kathos bastante mal, veamos si es que puedo remontar o falla el DP oh oh quería buscar el counter pero no funcionó vamos a poder agarrar de nuevo en la esquina como va a salir oh y mi DP oh de nuevo falla y parece que hasta acá vamos a llegar está muy cerca de terminar esto shadow counter y sería todo ah holder 3-0 al marcador ahí estaríamos entonces con el lado de winners tenemos al primer clasificado para la final 3-0 vamos a revisar entonces qué es lo que está ocurriendo al lado de losers aún quedan un par de peleas por jugar muy bien ahora sí continuemos con esto vamos ahora a la parte ya final del torneo así que las peleas van a mantenerse continuas ahora mismo ya que no queda nada más para hacerle una idea de lo que tenemos ahora en estos momentos está jugando gods contra con tatano y el ganador de este set se va a la final de losers ya después tenemos la grand finals así que estamos en las últimas peleas vamos qué pasó parece que hubo un problema en la configuración vamos a continuar en breve vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Ya, ahora debería estar ok. Vamos ahora sí a la pelea. Llego contra Kim Woo. ¿Quién pasará a la final de Losers? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esto nos permite dar el paso a lo que es la final de losers el torneo de hoy vamos a coordinar eso ahora mismo para que podamos terminar esto pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos rápidamente a lo que es la final de losers del torneo de hoy. Tenemos a Guts contra Katox. Eso se nos viene inmediatamente. Ahí partimos. Quien gana acá se enfrentará a Joker en la final. Así que veremos quién pasa. Va bastante bien de momento Katox. Por lo menos mejoró bastante del set anterior en donde vimos esta misma pelea. Entre Diego y Aya. Ahí va el DP. ¿Parece que esto se nos va? ¿Se nos va a ir? Eso terminó más rápido de lo esperado. 1-0. De todas maneras les recuerdo que estos son FT3. Así que aún hay tiempo. Para de calle Guts puede remontar. Bien. 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 vamos partiendo con el agarre, ventaja 1-0 en el marcador vamos partiendo con el agarre, ventaja vamos partiendo con el agarre, ventaja vamos partiendo con el agarre, ventaja esto podría terminar muy pronto, veremos si es que puede hacer el Logutz el cambio al lado, buenísimo se equivoca, le da la oportunidad a Gatox para el daño vamos a ver si esto se va a cagar no, aún no, aún queda, aún queda una chance un Fire Chow Counter y hasta acá llegamos 2-0, aún queda una no, aún queda, aún queda, aún queda ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 3-0 para Katox. Por eso entonces llegamos a lo que es la gran final del torneo de hoy. 3-0 para Katox. Vamos a invitar a Joker nuevamente para lo que será la final del torneo de hoy. 3-0 para Katox. 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 4-0 para Katox. 3-0 para Katox. 3-0 para Katox. 4-0 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 para Katox. Oye, bien Jogger está dando ahí De darle con todo Va el DP Muy, muy bien Puede que no se repita lo mismo Que en la final de Winners Oye, está el DP Y listo Quieres punto ahora El punto para Jogger Parece que de momento La cosa va mal para Katox ¿Cómo podrá avanzar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, comenzando muy rápido Jogger en esta segunda pelea O falla el DP Le da la chance aquí a Katox O para el Shadow Counter Y se vanta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! parece que esto va mal solo un hit vamos y hasta acá llegamos 2-0 para Joker parece que la cosa va mal a punto de repetirse lo que ocurrió en la final de Winners solo una más un saludo posiblemente la última pelea del torneo de hoy tal si es que se mantiene la cosa tal como la hemos visto en la final de winners y en estas últimas dos peleas lo más probable es que ésta sea la última pero hay que descartar tan rápido a katox aún puede hacer algo al respecto y aquí vamos Dr. Raker muy bien o esta el trade haciéndolo posible katox por conseguir el hit pero de momento no lo ha conseguido atrapado en la esquina ahora pues está consigue escapar ahora tiene una nueva oportunidad pues si un hit pero no lo puedo aprovechar mucho ay 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 uff el dp aquí tiene la chance katox apunto quitaria la primera barra apunto y ahí está d y 2 y 2 2 2 3 2 4 4 4 Oye, va bastante bien, Kato está a punto de conseguir su punto parece, muy bien, está en peligro ahora, Joker, se nos viene el 2-1, vamos a conseguir el hit, mucho cuidado, para el Overhead como Breaker, buenísimo el Cross Up, Counter Breaker, bien, parece que la cosa no está nada terminada, Katox son el punto, muy bien, va a sonar marcador, bien, y 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 con esto joker logra convertirse en el ganador del torneo en un set que inicialmente se veía bastante disparejo pero de poquito se fue viendo un poco mejor ahí katox igual dio pelea así que no fue nada tan gratis así que eso de momento con esto terminamos esta fecha del torneo de killer instinct primera vez que hacemos un torneo de killer en lag fighter así que fue una experiencia un poco distinta tal vez no necesariamente como la mejor representación del juego por lamentablemente por algunos problemas que hubieron durante la organización del torneo así que por ahora esperemos que tengamos la oportunidad de retomar este este torneo nuevamente en una segunda fecha a lo mejor pero todo depende como siempre de la disponibilidad de las fechas así que esperemos si es que en algún momento vemos a killer instinct nuevamente por acá y eso vamos a tener la repetición del stream en youtube pronto para que lo tengan presente y cualquier información que tenga respecto al próximo torneo que hagamos de lag breaker o cualquier otro que hagamos por medio de la fuente en chile pueden ir revisando nuestras redes en el grupo de facebook y el canal en twitter así que eso con esto cerramos el torneo de hoy hasta la próxima hasta la próxima